Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que todo vaya genial, que todo vaya fenomenal Aquí estamos en un nuevo vídeo mitológico y efectivamente hoy vamos a hablar de Atenea La de los ojos gafos, es decir, la señorita que tenía los ojos así azulados claritos Que era Atenea para los griegos y Minerva para los romanos, que por cierto es un nombre precioso Normalmente a esta mujer se la representa con el yelmo, el escudo con la figura de medusa Ahí para petrificar a la gente, la lanza y el animal que se simboliza con ella es el búho y la planta el oligo Atenea era la diosa de la razón, de la guerra estratégica, es decir, de la no carnaza Era la protectora de las artes, la filosofía, la literatura y otros oficios Así como la guardiana diosa protectora de Atenas O sea, se podría decir que llevaba el combo de todo un poco Que por cierto, Atenas y Atenea guardaban una estrecha relación Porque a medida que iba creciendo la ciudad, Atenea se hacía más poderosa Ah, y una cosa importante, Atenea no solamente era la patrona de Atenas No, no, que va en absoluto Sino que era protectora de todas las nuevas ciudades que se iban fundando Y tenía un montón de templos en un montón de sitios como Esparta Que era la rival de Atenas, en Megara y en Argos, por ejemplo Y así es que el culto Atenea se hacía con grandísima ostentación Gastaban ahí, madre mía lo que gastaban Y su templo principal era el Partenón Sí, el acrópolis, el mismísimo Partenón Que significa algo así como virgen Y claro, desde ahí, pues se presidía toda la ciudad Así, claro, también es importante resaltar Que bueno, ya os habéis dado cuenta Que Atenea era el ojito derecho de Zeus Hombre, claro que sí De todos los hijos de Zeus, que no fueron pocos Ella era la favorita Se sentía muy orgulloso de ella Y más le valía, también te digo Y la tenía bastante mimada Es decir, que lo que quería Atenea, pues se hacía, ¿vale? Es más, yo creo que Zeus tenía miedo De que su niñita lo derrocara en algún momento Porque ya sabéis que la familia venía de una tradición De a los padres Chas, les quito el trono Les quito el poder Así pasó con Urano y con Cronos Así mismo hay que decir que era la única Que eso es bueno Que podía calmar la ira de Zeus Porque ya sabéis Coge los rayos y pim pam pam Y se lía parda También podía hacerle cambiar de opinión Vamos, que era la única Que le decía Oye, Zeus, cálmate Inspira, expira Y Zeus se relajaba Que igual eso Se lo decía Festo Y lo mandaba a ferir espárragos ¿Recordáis? El nacimiento de Atenea Salió de un dolor de cabeza de Zeus ¿Pero por qué de un dolor de cabeza de Zeus? Pues vamos a ir un poquitito atrás en el tiempo Como os decía Zeus había sido hijo de Cronos Y Cronos Durano Cronos se la dio al padre Y le cortó ahí los huevinos Y lo mandó para el infierno Lo mismo hizo Zeus Durante la titanomaquia Entonces Zeus era un señor avispado Y se dijo Ostras tú Así como yo se la lié a mi padre Y mi padre a mi abuelo Puede que me hagan ahí toda la juja Y intentó ser eso Intentó ser avispado Controlarlo Y que también Se lo había dicho su madre y su padre Oye, mira, ten cuidado Que te va a pasar lo mismo Como no tomes medidas Y Zeus estaba en plenos amores Cortejando con Metis Y parece ser que de esa relación Iban a salir dos nenes Iban a salir dos niños preciosos Maravillosos Pero El segundo El pequeño Iba a derrotarlo Iba a quedarse con su trono Así que Zeus dijo Pues nanay, nanay, nanay Se comió a Metis Pero Metis ya estaba embarazada De Atenea Así que Él pensando que devorando a Metis No iba a haber ningún problema Y efectivamente Se equivocó Pues después de unos meses De haberse comido a Metis Notó unas jaquecas muy fuertes Una de estas migrañas Que dices Ay Dios mío No puedo más No puedo más Pues Zeus tomó una medida bastante fuerte Habló con Hefesto El dios herrero Y le dijo Mira Tengo unos dolores Increíbles aquí arriba Coge el hacha Y ábreme la cabeza Esto no lo hagáis en casa Ni se os ocurra Vamos Pues ¿Qué hizo Hefesto? Pues le abrió la cabeza Y salió Ahí una mujer ya Hecha y derecha Con su armadura Y su todo Y parece ser Que hizo ahí un grito de guerra Que se enteró En la tierra En los cielos En los mares Y dijeron Ah mira Ya está ya Atenea Ah bueno Y esto Todo lo sabemos Gracias a la teogonía de Siodo Que hay salseo en sus páginas Que no os podéis imaginar El como Zeus Como Ametis Que además Como era una mujer sabia Era una titánide Que sabía mucho Pues él también se quedó Con sus conocimientos Y también describe Que su segundo hijo Iba a ser más sabio Más Más poderoso Y más Ligón Bueno solo de Ligón No Creo que no No lo pone Que su padre En la mayoría de los mitos Atenea Suele sobresalir Por su inteligencia Por sus conocimientos Por su autodominio Por su valor Y se supone Que estaba destinada A ser durante toda su vida Casta Para evitar moverse Por el amor Y la pasión Que se supone Que no son cosas muy buenas Porque rompen con la razón Así es que Como os lo cuento Se llevaba fatal Con Afrodita Que a ver Que no lo digo yo Sino que a los hechos Me remito Pensad Que Afrodita Era la diosa del amor Atenea de la razón Y chocan Belleza Frente a sabiduría Que bueno A ver Puedes tener las dos cosas O puedes tener ninguna Y a ver Os voy a decir una cosa Pero que quede entre vosotros Y yo Atenea Que no nos escuche Era celosa E impredecible Y pensaréis No hombre No Elena Que vas a contarnos De que era así No no Ah Entonces el momento Medusa Que ayudó a Perseo Después de que Posidón La liara En su templo Que lo pagó Con la pobre Medusa O con Troya Cuando París Escogió a Afrodita Y Atenea dijo Ya está Se acabó En la guerra Voy a participar Y se dio pardísima O con la pobre Aradne Que era una chica Que bordaba Súper bien Quilaba súper bien E incluso dijo Pues voy a retar A la mismísima diosa Atenea Que es la Protectora de los oficios Y se le da muy bien Eso de coser Pues la retó Y hubo reto Por supuesto que sí Atenea Bordó una escena Del triunfo De los dioses Y Atenea No solamente Bordó lo mismo Sino que incorporó Algunos vicios Especialmente Los de Zeus Y Atenea La castigó Convirtiéndola En araña O sea No solamente Ganó el reto Porque Como es una diosa Ella decide Quién gana Y quien se oponga A un dios Pues Telita marinera Entonces Gana Atenea La castiga La convierte En una pobre arañita ¿Por qué? Por retar A un dios Estaba subidita Estaba poco subidita Como os decía antes Atenea No tuvo relaciones Pero sí que tuvo un hijo Es más Se cuenta Que Atenea Proyectaba En su imaginación Una relación Y pus Ya estaba Es una movida Y sí que tuvo un hijo O sea No dio a luz Un niño Pero Un día Fue a visitar A Efesto Fue hasta Su fragua Para coger Unas armas Efesto Estaba Enamoradito Perdido De ella Le gustaba mucho Pero Atenea No quería saber Nada de él Y Efesto Se declaró Varias veces Quería casarse Con ella Y Atenea Pues que no Efesto No Por favor Pues Efesto Un día Estaba ahí Con el subidón E intentó Tomarla Atenea Salió corriendo Pero Efesto La cogió Y resulta Que Explotó No No explotó en sí Sino que Una parte de él Explotó Ensució En la pierna Atenea Cogió unas madejas De lana Se limpió Todo Todo ese líquido Y de ahí Salió Erictonio Erictonio Era un bicho Un poco Feo Porque La mitad Para arriba Era humano Y la mitad Para abajo Era una serpiente Atenea Lo acogió Y lo crió Como un hijo Y lo convirtió En rey de Atenas Y cuando murió ¿Qué hizo Atenea? Pues Como con otros personajes Lo hizo constelación Que es muy bonito Por cierto Que te diga Mira Cuando ya no estés aquí Te convierto En estrellas ¿A que sí? A que a todo el mundo Le gustaría El otro día hablamos De Artemisa Y os comentaba Que no tuvo Muchas relaciones Con hombres Es más Siempre trataba Con mujeres En el caso En el caso de Atenea Fue protectora De un montón De héroes De la escala De Heracles Aquiles De Orestes Quien mató A su adultera Madre Climnestra Que vaya A las que leaba Climnestra De Teseo Que mató Al Minotauro De Jasón Y los Argonautas Que fueron En búsqueda Del bellocino De oro Y del mismísimo Odiseo A los cuales A todos ellos Ofreció Asistencia Y protección Pero Atenea Tenía un preferido Tenía un favorito ¿Y sabéis Quien fue? Efectivamente Perseo Quien mató A Medusa Y la mismísima Diosa Le ofreció Su escudo Eso era Next level Pero en general Atenea Fue una diosa Olímpica Muy popular Y estaba En la vida Privada Vida pública De los griegos Especialmente De los atenienses Estaba ligada Fuertemente A la pericia Militar Pero sin ser Al nivel De su hermano Sino que ella Buscaba La paz ¿Vale? A veces se piensa En hacer la guerra Para la búsqueda De la paz Y antes hablábamos Del lío Que le hizo A Aracne Y esto es Porque Atenea Estaba muy metida En el mundo Del arte De hilar Y de bordar Y es por eso Que en muchas representaciones Sale con un ovillo En vez de una espada También es vuestra protectora Sui 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 Que sé que hay mucha gente joven Viendo estos vídeos Y es la guardiana De la educación Especialmente De los niños Y los jóvenes Así como De la construcción Posidón De edificios Como templos Casas Es que esta mujer Lo tenía todo Realmente Y luego Hablábamos El otro día De que Posidón Había diseñado El primer caballo Pues bien Atenea Construyó El primer Carro De combate En el que Mezcló Su ingenio Y el espíritu Bélico Fijaos En Atenea Como pensaba Y también La barca Y enseñó A los hombres El arte De navegar Bueno a ver Es que también Dicen que inventó El arado El rastrillo La olla La flauta También el olivo Os acordáis Con el mito De la fundación De Atenas Y yo creo Que así una visión Bastante general De Atenea La tenemos Espero que os haya gustado El vídeo Si queréis más vídeos De este tipo Dejádmelo en la cajita De comentarios Si os ha gustado Like Si no os ha gustado No pasa nada Y si es la primera vez Que entréis en el canal Y no os disgusta No dudéis En suscribiros Hasta luego Mua